¿Qué tal? Les saludo a todos en esta red social. Mi nombre es Ramón Ortega Díaz, soy contador público certificado y actualmente soy el vicepresidente general del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz y les vengo a hablar de dos temas en particular. El primero de ellos es algo que en las redes sociales ha salido que si tú tienes depósitos arriba de 5 mil pesos en tus tarjetas, ahora el SAT te va a cobrar por esos depósitos o quién te depositó o quién está realizando esas operaciones. Te venimos a aclarar esto, esto si bien es que entra en junio derivado de las modificaciones fiscales, va dirigido para las plataformas digitales. Si tú no tienes que ver con el uso, la parte de las plataformas digitales, como que eres un operador de un automóvil, estás rentando vía la plataforma, por ejemplo, Airbnb, estás realizando una enajenación por la parte de la plataforma, es para ellos los que entran y es dependiendo el monto mensual. El mínimo, por ejemplo, que es para el de hospedaje, que es mensual, que es desde cero hasta 5 mil pesos, es una retención que va variando el monto del depósito, en este caso es del 2%. Entonces, por ejemplo, para los demás es de 5 mil 500 hacia arriba y va conforme va incrementándose, el porcentaje también se va incrementando. Entonces va a ser una retención que le va a hacer ante la autoridad y aquella persona que le haya hecho la retención te va a entregar, obviamente, la parte con un tipo de constancia y tú vas a poderle restar del pago de tus impuestos esa retención o considerarlo como definitivo. Pero, aclaramos, es para los que son plataformas digitales. No quiere decir que tú por depositar 5 mil pesos tienes que pagar algún otro impuesto adicional por miscelánea fiscal. Aclaramos, es para plataformas digitales y es para los que operen vía las plataformas por enajenación, por el de hospedaje o por un servicio de transporte. Entonces, una vez hecho aclarado esto, la autoridad también es cierto que todas las cuentas en México son fiscalizables. Eso sí, la autoridad manda una información, el sistema bancario manda una información al SAT por aquellos depósitos en efectivo cuando son arriba de 15 mil pesos mensuales, que es una obligación que tienen las instituciones financieras. Y el SAT procede mandándote cartas e invitación para que vea de dónde procede ese dinero. Esa obligación continúa y hay que cuidar al término de discrepancia fiscal que probablemente en otras cápsulas mis compañeros han de mencionar sobre la figura de la discrepancia fiscal. Una vez aclarado esto, paso al segundo tema. A partir del 31 de marzo de este año, que se ha ido prorrogando, que es una exposición del diario oficial, del 29 de agosto del 2017, se van a usar datos biométricos en el sistema financiero. ¿Cómo es esto? Tú vas a hacer un retiro, una transferencia, arriba de 1.500 UDIs, que es como está estipulada en esta resolución, estamos hablando de alrededor de 9 mil pesos, pues vas a tener que identificarte con tu huella dactilar. Estos son los pasos de aquí a 3 años donde se van a dar otros datos biométricos. Va a ser el reconocimiento de voz, el facial, el de retina. ¿Y esto con qué finalidad es? La primera es para cruzar con la información que se cuenta con la credencial del lector, el INE, y para disminuir el robo de identidad. Que con esto, pues sistema financiero, con estas implementaciones, por eso cuando tú vas a dar de alto una cuenta, probablemente te hayan pedido ya que registres tus huellas dactilares, es porque ya los bancos están obligados a partir del 31 de marzo a contar con esos datos biométricos. Entonces no te extrañe que después del 31 de marzo, a menos que haya alguna otra ampliación, como ha venido sucediendo, cuando quieras hacer algún retiro en el banco, bueno, tienes que hacerlo con tu huella dactilar y en dado caso que no hayas hecho el registro, pues el banco o la institución te va a invitar a que te acerques para que vayas haciendo estos datos biométricos. Entonces es algo novedoso que son parte de lo que se le está requiriendo a las instituciones bancarias, pero esencialmente es para combatir el robo de identidad. Entonces vamos a estar muy atento a esto, si hubiera alguna modificación al respecto, te lo haremos llegar y obviamente que te invitamos a que continúes escuchando estas cápsulas del Colegio de Contraciones Públicos del Estado de Veracruz, que te sean de mucha ayuda. Muchas gracias. Gracias.